Es el número uno de los nuevos policías municipales de Madrid. Se puede interactuar tanto con los menores como con las familias. Rubén tiene 45 años y ha conseguido la nota más alta de las 6.000 personas que se han presentado. Tiene formación académica de educación social, pero quería más estabilidad económica y logró entrar dentro de los agentes de movilidad, donde ha estado 15 años. Poder trabajar en más campos de los que trabajaba como agente de movilidad que está más restringido al tráfico. Aquí hay muchas funciones, tanto la seguridad ciudadana como las ordenanzas municipales, como el servicio de agentes tutores. Muchas más responsabilidades para las que está preparado y ayudado. Personas muy implicadas y se han recibido a los nuevos integrantes de muy buena manera y veo una coordinación muy buena. Para que comunique a la empresa está el saco totalmente lleno y se está acumulando basura por parte de los vecinos. Incidencias con basuras, por ruidos de tráfico, todo tipo de funciones, pero la que más le motiva es poder ayudar a los jóvenes como agente tutor. Esta mañana también acuden a un bar. Un cliente estaba molestando y a punto de pelearse. Servicios de todo tipo, porque Madrid nunca duerme.